¡Seguro! ¡Seguro! Tienes las manos, son el día de hoy, ya se sufre a mi lado Ahora entiendo, no pienso, no se te puedo decir Un muchacho llora a mi lado, de la madre santa, ya no está a su lado Ahora entiendo, no se te puedo decir Un poquito día, no acordás, las personas hablan y no dicen nada Así vamos a decirte lo que pienso, así vamos a decirte lo que pienso He ocurrido aquí, no acordás, las personas hablan y no dicen nada Así vamos a decirte lo que pienso, así vamos a decirte lo que pienso No, 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 no No, 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 no